La Universidad César Vallejo ganó por 3 set a 0 al equipo del SPB, con score de 25 a 22 en los dos primeros sets y con el score de 25 a 18 en el tercer set. El secteto poeta logró su primera victoria en la presente Liga Nacional Superior de Vuelvo Femenino 2017-2018, bajo la dirección técnica del profesor Ernesto Despain y la asistencia del profesor Tato Rivero. Vallejo no la tuvo fácil para ganar al equipo del SPB, que fue un rival que en todo momento supo sacarle puntos al secteto vallejiano. El buen juego de todo el equipo permitió que Vallejo gane por 3 set a 0 y sume su primera victoria en la presente temporada. Valeria Taqueda, líbero del equipo poeta, destacó el buen juego de Vallejo. Bueno, felizmente yo creo que pudimos saber sacar el partido adelante, aunque hubo algunas complicaciones en los primeros sets. Supimos llevar a cabo, o sea, pudimos, por así decirlo, conducir el partido hasta el final. La Universidad César Vallejo reaparecerá el próximo año, cuando juegue ante Regatas Limas el domingo 7 de enero. La Universidad César Vallejo reaparecerá el próximo año.